¡Hey! ¿Cómo estás fanáticos? Espero que estés disfrutando del Wrestling. Como ya vieron hace una semana atrás, Lacey Evans se fue de WWE y hubo muchísima gente, bastante, bastante opinión acerca de que WWE la despidió a esta luchadora porque simplemente ya no la querían, ya no estaba haciendo absolutamente nada en WWE y sí, es verdad, pero no está claro todavía si fue despedida o simplemente se cumplió ya su término de contrato, simplemente expiró, lo cual parece que es totalmente real, parece que sí. Múltiples fuentes han estado diciendo, entre ellas Fightful, The Wrestling Blog, WrestleVotes, de que WWE no tiene planes para algunos luchadores y justamente encaja de que se viene esta fuerte, tal vez, ola de despidos en septiembre y muchos de ellos pueden estar saliendo de la compañía. Hay una estrategia que WWE va a mantener para que estos luchadores no sean despedidos, entre comillas, sino que simplemente termine dejándolos en libertad por su expiración de contrato y por eso no se hace absolutamente nada con ellos y hay una lista bastante larga de ellos. Una de ellas es Aliyah, quien hace tiempo ya tiene el alta médica y no se hace absolutamente nada con ella, tiene el récord del mayor combate en la historia de WWE, de 3 segundos en ganarlo, simplemente en 3 segundos es increíble, pero sí lo tiene ella y no se hace nada, hasta ella se pregunta ¿Qué carajo? ¿Qué va a pasar conmigo? Entonces, ¿qué pasa? También se le va a expirar su contrato y simplemente la dejamos afuera. Otras más es Alba Fire y Ayla Dawn. Yo es que me pregunto, ¿para qué subieron a mis brujitas? Y Alba Fire y Ayla Dawn son espectaculares, eran tremendas campeonas en pareja. Pudieran estar haciendo un excelente trabajo dentro de NXT, pero es que ¿por qué no se las usa? ¿Por qué las subieron al main roster si no hay ideas para ellas? Si no hay planes creativos, ¿por qué se las sube? Otro es Cedric Alexander. Cedric Alexander actualmente ya está perdido también. No hay ningún tipo de valor para él, simplemente cada vez que aparece, simplemente para lloviar. Igual a Shelton Benjamin. Otro que no tiene absolutamente ningún plan creativo desde hace ya años es Elias. Quien estaba haciendo un buen trabajo creativo con él, con lo de su hermano, pero eso era cuando estaba Vince McMahon. El hermano de Elias era algo realmente llamativo, algo que daba que hablar, era realmente divertido. Pero llegó Triple H y simplemente cagó, cagó el personaje y lo dejó botado, lo dejó botado, lo mató con esa lápida, lo mató. Y ahora no tienen planes creativos para él y se le expira el contrato y de repente, pum, simplemente lo dejamos ir, ¿no? Nikki Cross es otra que no hay absolutamente nada para ella, nada absolutamente. Actualmente, actualmente fue a sacar un diplomado, se graduó de la universidad, de algo que ella quería hacer, espectacular, está muy bien. Y tal vez su camino no sea quedarse en WWE tal cual Lacey Evans lo hizo, se fue simplemente para hacer un restaurante. Tal vez Nikki Cross esté su camino de forma profesional en otra área, ¿no? Odyssey Jones, hermano, no hay planes para Odyssey Jones, entonces ¿por qué carajo me lo sacaste de NXT si aún ni siquiera ha aparecido en ningún fucking show? Es que yo no comprendo esto, nunca voy a comprender el por qué. Si no tienes nada, haces ese draft asqueroso en donde subes a la gente sin tener planes creativos. Pues es impresionante y ya van a escuchar, hermanos, ya van a escuchar, ya van a escuchar, hermanos, cuál es el argumento que dan por el cual no tienen planes creativos actualmente para alguna de estas superestrellas. Es que realmente es impresionante porque otro de los que no tienen planes es Riddick Moss, quien se le cambió el nombre, espectacular, porque ese nombre del Mad Cat Moss, del Mascapito, era horrible. Pero se le cambia el nombre a Riddick Moss y no se hace nada con él tampoco. Ahí está también con Emma, se van a casar, sí, qué bonito. Pero ¿y los planes creativos se la saben o no? ¿Se saben la de los planes creativos, hermanitos ejecutivos de WWE? Esa no se la saben. ¿De quién más no se la saben? De Tegan Nox, quien en vez de juntarla con Shotzi, la cual estaba funcionando muy bien, no, de repente regresa para atacar absolutamente a una superestrella random y no hacer absolutamente nada más con ella. Tenerla en el congelador para que se expire su contrato y decir, chao, chao, fami, lai. Bueno, tal vez ustedes dicen, ¿por qué no hablas de Hit Row? ¿Por qué no hablas de Hit Row? Hit Row sí tiene un plan creativo entre WWE y es ser Jovers. Al menos ellos sí tienen un plan creativo. Al menos ellos sí, Boch Dola sí está en WWE para hacer algo, para hacer el asamereír de todo el mundo. Así que está bien. Pero miren el nombre que voy a decir ahorita, Shia Lee. Shia Lee, mi querida Shia Lee, también era bueno lo que ella estaba haciendo. A mí me encantaba. En NXT estaba siendo muy poderosa, tenía una bonita facción ahí con Boa y la otra chica que actualmente también está en NXT, haciendo un personaje ahí cómico también. Estaba siendo un buen personaje. Luego la suben a SmackDown para ser la protectora de los inocentes, no sé qué. Con esta entrada tipo Dragon Ball. Espectacular, llamaba la atención. Pero no, de repente, me acuerdo, en algún rato ganó alguna lucha así porque sí, de un torneo. Y fue casi que de las últimas y desapareció por completo. Una mujer que está prácticamente dentro de un régimen alimenticio y de gimnasio brutal que le ha dado resultados con un cuerpo increíble que tiene. Y luego, hermanos, la que sí me da bastante pena y es la que se lleva a este argumento dicho por The Wrestling Blog. Y es que, hermanos, Dobby Doblin no tiene planes principales. ¿Para quién? ¿Para Selena Vega? Y bueno, también para Nikki Cross que ya la mencionamos. Pero para Selena Vega no tienes planes. Y escucha esto. Escucha el argumento. No son prioridad sobre las otras mujeres a la vanguardia en este momento. Oye, ¿pero qué es ese argumento de cagada? Discúlpame con todo respeto. ¿Pero qué es ese argumento tonto de que no es prioridad? Selena Vega tuvo un pop reaction en Backlash brutal. Espectacular. ¿Por qué no estuvo en la celebración de Rey Misterio cuando ganó el campeonato de Estados Unidos? Pues bueno, aquí está la respuesta. No es prioridad sobre las mujeres de vanguardia. Es que es... ¿Esto qué es? Es impresionante la cantidad de cosas que uno tiene que leer, que uno tiene que escuchar para celebrar la ineptitud, sinceramente, de los creativos actualmente. No sé si será únicamente de Triple H o de quién llevará la división femenina. Pero si te das cuenta, son muchos nombres femeninos. Y los nombres masculinos son muy pocos, son muy contados. Pero los nombres femeninos son mucho más. Porque obviamente la división femenina está en la cagada. Es un asco. Es una porquería. No les dan tiempo en pantalla. No les dan facciones. No les dan absolutamente nada. Y es una pena porque hay mucho talento. Selena Vega. Incluso le vino ganando a Illo Sky antes de ser campeona. ¿Y qué pasa? ¿Qué pasa? En vez de darle una rivalidad como premio a Selena por todo esto, la desaparecen. No tienen planes para ella. ¿Qué pasa? ¿También vamos a esperar a que termine el contrato? Bueno, no sé. Tal vez tú puedas decir, es mejor. Es mejor que despedir. Porque a veces cuando tú despides, es intempestivo. Es algo que no te esperas. Y es algo que te produce el tan llamado 90 días de parálisis para no luchar en ningún lado. Cuando se te expira el contrato, no necesitas eso. Simplemente se te expira y puedes empezar a luchar en otro lado. Pero mira lo que hace WWE. Es más triste. Porque no tienes la cláusula de tres meses. Pero no te dan ningún plan creativo antes de que se te termine tu trabajo, tu contrato, para que no tengas visibilidad en la televisión. Y si te vas a otro canal, te vas a otra marca, a otra empresa, pues bueno, no hayas tenido nada de actividad, por lo menos en dos meses, para que la gente se haya olvidado de ti. Es que es increíble, es increíble, es malo. O sea, sí, es de entre comillas, mejor, pero no es bueno por cómo lo trata WWE. Pero bueno, déjame aquí los comentarios qué te parece a ti esta situación, qué te parece esto de WWE, de creer que se les termine el contrato nada más. Pero antes de eso las tienen hibernando ahí, durmiendo el sueño eterno y no utilizándolas, ¿no? O utilizar a ningún luchador. Déjame en los comentarios, no te olvides de suscribirte al canal porque las cosas se vienen bastante, bastante complicadas. Déjame aquí, no te olvides el like al video si te gustó. Y seguirme en mis redes sociales, Instagram, Twitter, aquí abajo los links en la parte de la descripción. Como siempre te digo, no te olvides que lo más importante es que disfrutes del wrestling. Bye, bye.